El municipio de Ginoteca ahora cuenta con un complejo deportivo que fue inaugurado y entregado a los niños y jóvenes por parte del gobierno a través del INJUVE, esto como objetivo de dar el derecho a la recreación sana. Entonces hoy nos sentimos contentos de estar con ustedes inaugurando y entregándole a ustedes esta cancha porque es de ustedes. Nosotros solo les vamos a ayudar a administrarlas desde la alcaldía municipal, pero es de ustedes los niños, es de ustedes los jóvenes de Ginoteca. El día de hoy tiene que ser un día de mucha alegría, de mucho gozo, porque hoy se está haciendo un sueño en realidad a la juventud nicaragüense, a la niñez nicaragüense y el derecho a la recreación sana, el derecho al esparcimiento sano. Y hoy podemos ver que nuestro comandante, la compañera Rosario, lo están haciendo realidad a través de esos diferentes programas y proyectos que impulsa nuestro buen gobierno. Este complejo deportivo lleva el nombre de José Gutiérrez Chahuite, donde niños y jóvenes jugaron y se recrearon durante todo un día. Me siento alegre porque hicieron un campo para que nosotros juguemos y que lo divirtamos, para que dejemos los vicios que hay en las calles y venimos a jugar aquí. ¿Antes habías jugado en un campo de este tipo? Nunca, nunca he jugado hasta ahora, que lo hicieron y vengo a jugar. Me siento alegre, lo agradezco al presidente que ha hecho este campo. Realmente está muy bonito, creo que es la oportunidad que le están dando a los jóvenes, a los futuros futbolistas y realmente está muy bueno. Se les agradece al gobierno, que está pensando en la juventud, en los niños, en apartarlos principalmente del vicio, de las drogas, que ahora pues eso es lo que se ve tanto. ¿Usted es madre de algunos de los niños que están? Sí, mi hijo tiene ya 12 años, ya tiene más de 4 años de estar jugando futbol y es la primera vez que está jugando aquí futbol sala. Se siente, bueno, pues, ¿ves? Estar jugando en un campo ya artificial. El gobierno nos da un campo nuevo para andar jugando, ya no vamos a jugar en las calles y ya. Por eso es, gracias al gobierno. Valoro muy bien porque eso significa que nosotros le importamos para nuestro presidente, porque él busca hacer algo para que nosotros nos recreamos. Estoy muy agradecida con el gobierno por todo lo que ha hecho por nosotras la juventud. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad compartida con nuestro gobierno, la familia, los padres de familia, los niños, la juventud, en poder cuidar y mantener a como estamos entregando el día de hoy, este hermoso complejo deportivo. Que más allá de lo que vale cerca de 15 millones de Córdoba, más allá de eso, lo que vale es la intención de nuestro presidente, de traerle recreación a los niños, a los jóvenes. Esta cancha donde van a poder jugar futbol sala, que tiene sus tres canchas, van a poder jugar seis equipos a la vez, al mismo tiempo seis equipos simultáneamente jugando en las tres canchas, dos en cada cancha, uno contra el otro, gradería que tiene capacidad de cerca de 2.000 para 2.000 fanáticos, con servicios de cafetería, con servicios sanitarios, un centro recreativo completo para nuestra juventud ginotegana que se merece esto y mucho más. También el alcalde ginotegano habló que en la zona este de Ginotega se va a construir un campo de béisbol infantil y de softball, más una piscina olímpica, creando así una zona deportiva, donde se podrán jugar todo tipo de deportes, tales como fútbol, béisbol, natación y boxeo. Con imágenes de Cristian Montenegro, desde Ginotega, les informó Elvin González.